La señora Magali Medina, que es líder de opinión según muchos medios, utiliza adjetivos sumamente fuertes en contra y está en su derecho, porque en este país hay libertad de expresión y yo lo aplaudo. Pero lo que no aplaudo es el salvajismo del periodismo. Considero que no sabe hacer periodismo. Cuando ha hablado del caso Pfeffer, cuando ha hablado de mi hermana, ha sido completamente, o sea, se ha ido en defensa de mi hermana, en defensa de su ex abogado Julio Rodríguez. Conducta de Ariel Bracamonte, a mí me parece infernisa, patológica. Se unió a la caravana y acompañó a las detenidas hasta el penal de Santa Mónica, como para regodearse, esa es mi opinión, como para regodearse en el dolor de su propia sangre y de su hermana. Como periodista, Magali Medina lo que debe haber hecho es llamarme, como cualquier otro medio. Preguntarme, Ariel, ¿estuviste ahí? ¿Por qué tenía que confirmar una noticia de un periódico que supuestamente ya dice que es serio? Bueno, en la mañana, mi día fue Micronas Canal 2, set de televisión Canal 9, Universidad a las 11, hasta las 2 de la tarde. Llegué a mi casa, me tomé pastillas para dormir, me quedé dormido hasta las 6 de la tarde, luego me fui al gimnasio y así terminé mi día. No hubo oportunidad de yo haber ido a seguir en caravana, en traslado a mi hermana y no lo hubiera hecho, así hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Qué curioso que justo Julio Rodríguez, siendo abogado de Lorena Bracamonte y de Lirena Castro, que ya están detenidas, ahora es abogado de Magali Medina, y Magali Medina sale a desacreditar a este muchacho y llamarlo enfermo con trastornos patológicos. Yo creo que este chico puede estar viviendo un estrés postraumático, que por eso es que tiene esa especie de no ha resuelto aún ese trauma y creo que vuelca todo su dolor, su furia, no resueltas ante su hermana. No me considero loco, no me considero un enfermo con trastornos patológicos fuertes. Me considero un chico que ha pasado por una experiencia sumamente fuerte, que Magali Medina no ha pasado. Ella no se puso a pensar en mí como hijo de Miriam Pfeffer, sino como morbo, como noticia, como escándalo. Como Ariel Bracamonte es malo porque señala a su hermana y porque ha hecho que su hermana esté presa. Pero yo sí me puse a pensar en ella como madre, en su hijo, como hijo de Magali Medina, y me acuerdo muchísimo las escenas que vivía el hijo visitando a su madre en prisión. No la voy a demandar, ni siquiera le voy a mandar una carta notarial. A mí me privaron de tener a mi madre día a día, de poder pasar una noche con mi madre acurrucados y sentir el calor de madre. Me privaron de toda esa vida de madre e hijo. Yo no voy a privar al hijo de Magali Medina de tenerla cerca. Yo sí me preocupo, no por Magali Medina, sino por su hijo, porque yo sé lo que se siente no tener a la madre cerca. Y Magali Medina nuevamente, y lamentablemente, porque es periodista, va a quedar como una mentirosa. Se ha metido en un caso sumamente fuerte. Se ha metido en un caso de asesinato, donde un hijo quiere justicia y donde hasta ahorita la justicia me está dando la razón. Así como ella está decidida a hacer dinero, yo estoy decidido a que mi madre descanse en paz. Y seguiré con esto, ¿no? Esta entrevista es una forma de decir hasta aquí no más, por ahora, y no darle la razón a Magali de que quiero cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias!